Y me parece que es una buena manera de viajar y trabajar a la vez. Sofita, ¿y ya tuviste cerca a los jugadores de la selección vos en el cumple de Paul? Chusmianos eso, que tanto se habló de ese cumpleaños. Nosotros hemos hablado incluso. Sí, sí, me acuerdo que lo comentaron. Es verdad que estuve en el cumple, pero la verdad que no tuve ni contacto con los chicos. O sea, ellos estaban en un estado, yo estaba en otro con mis amigos. Yo tengo una pregunta. No los conozco. Sí, Sofi, ¿cómo estás? Mariana te saluda. ¿Cómo se llega a un cumpleaños de un jugador de fútbol si ni siquiera se llega a ellos y no hay una amistad, no? ¿Quién te invita? Yo quiero ir al próximo. Bueno, es que, a ver, yo de por sí ya soy una persona con mucha suerte. La suerte me acompaña todo el tiempo. En realidad, eso fue una improvisación absoluta. Veníamos de ver el recital de Eni Mernet. Estaba con todos mis amigos de los chicos de Rumi. Y fue tipo, che, está el cumple de Paul, no sé qué, toca la Teila M, toca Lufra, va a estar bizarrato. Fue como, obvio, vamos. O sea, como... Ah, fue algo que surgió en el momento. Así, improvisación. Ah, qué suerte está en el momento indicado. Y de Paul no te tiró a los perros que estás sintiendo. ¿No te tiró a los perros de Paul? ¿Cómo? De Paul no te tiró a los perros. ¡No! No, 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 no. No, es más, yo tipo, cuando vi ese título o vi la nota que pusieron, digo, ¿de dónde? Creo que ni siquiera llegué a saludarlo nada más. De pelé cumpleaños, de él sigue lejos. Sí, y el otro día... Nada, no bailé con el tío. Leí en la revista Noticias, el fin de semana, decía que como que te jodía un poco que te relacione con gente que no pasa nada, porque en realidad tenés una relación de perfil bajo, una relación nueva y la querés cuidar. ¿Es así? Claro, yo veo ese título y digo, la puta, ¿me están? No, me quedé. Espantachongos. Oye, nota totalmente distinta, nada que ver con los jugadores de fútbol, conociendo a otra persona, que no es de los medios. ¿Quién es él? Contanos cosas. Muy tranquila. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién es? ¿Y cómo es él? A mí me dijeron que no es famoso. Ok. No, no, no es famoso. Pero tampoco es lo vamos a hacer famoso ahora, porque a mí ya me pasó. Claro. Estar con alguien que no es conocido y de repente se le sube lobo. Pero sin mostrar foto o nombre, podemos contar, Sofita, sin mostrar foto ni nombre, podemos contar un poco a qué rubro más o menos se dedica. Cuánto hace que están juntados. Cuánto hace que están juntos. No, es que no, no quiero quemar nada, porque además dice cuando estás conocido a otra alguien. O sea, a mí me pasó que yo estuve chondeando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer y de repente conocí a este que fue como todas las otras velitas las dejé ahí. Ah, bien. En el cama igual, con la duda. Sofita, esta velita, esta velita, Sofita, entonces tiene algo mágico. Eso mágico que enamora a Sofita Jujuy, que porque sos una mujer también me parece que por la velita te sedujo. Y yo. Te juro que, ¿sabés qué pasa? El pibe es inteligente, me gusta que puedo charlar de todo, no sé si es su luna, es chonini. Que es como que emocionalmente el pibe expresa lo que siente, permite, comunica, y a mí me gusta eso, poder hablar las cosas. Es abogado, arquitecto, ¿por qué rubro? Vamos buscando un poquito, a ver. No, no, es la mejor empresa, tiene tu propia, tu marca. Empresario. Empresario, empresario, no, no, no. Está bien. No tiene título universitario, empresario. Y vos estás contenta. Yo estoy contenta, tranquila, y disfrutando, solteo todavía, o sea, no estoy de novia, tampoco quiero poner ese título porque me da miedo. ¿Él viajó o está acá en Buenos Aires? ¿Te espera acá o está viajando? Va a viajar, va a viajar, va a viajar, durante la vez que no vemos en Miami. Ah, se encuentran en Miami. Se encuentran en Miami, así que ahí vamos a entrar a la foto. Más que un pedido tuyo, nuestro, que no sea loco, que se porte bien porque vos ya te hicieron sufrir y si te llegas en alguna maldad lo vamos a cagar a trompadas. Sí, sí, sí. ¿Qué estás escuchando? Escuchando a los chicos que son mis amigos. Es que de acá todo el medio me cuida. Que se rescate, que se rescate y que no queremos que sufra. Igual pasó con aquella basura con la que estabas antes. Por favor, tal cual. Igual, Sofía, vos estabas experimentando ser pareja abierta, estabas abierta a nuevas experiencias en la vida, ¿te acordás? Lo había dicho ella. O sea, yo creo que soy una persona bastante abierta en general, no tengo problema, pero bueno, que estoy en un vínculo noviazgo. Y el contrato de noviazgo en las bases fueron, che, esto es monogamia, estamos juntos y no metemos a nadie, se respeta eso. Ahora, que del otro lado jueguen solito con otras personas y yo no me entero o me entero por la televisión, veo que esto no está bueno. Ah, vos te molestó eso entonces, no que sos monogámica. Y claro, ¿no te acordás que la habían mostrado en Río, en esa basura? Obvio, pero yo pensé que a ella le molestaron los cuernos porque es monogámica, ¿no? Porque él no le avisó y así ella lo hacía también. No, le puso como una tornuda. No, no, tenía una... No puedo creer. Y pongo mi límite, ¿entendéis? Así que, el próximo que venga, ya sabe, las cosas se hablan. Media pila, el que está acá. Media pila. Y esta noche entonces vas al partido.